Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de tu corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Pon tu mano Una vez más Sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Sé que el amor vendrá Acompáñame Y a tu lado todo el mundo correré Acompáñame Muy juntos Cerca de tu corazón Volver a amar con la misma emoción Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Nunca Yo nunca Yo jamás Te olvidaré Y que no te olvidaré Acompáñame Dame tu mano Acompáñame Siempre serás mi amor Primero Acompáñame Amor es todo lo que quiero Acompáñame Amor es todo lo que yo Es todo lo que yo E compáen Mi Mike Et zabεις Con Acompáñame Apart